Conectar y para descansar han sido semanas y meses muy intensos. Yo creo que el esfuerzo de elevar el nivel del debate político, tratar de buscar espacios de encuentro, salirse un poco de los códigos de la política convencional, pues es un trabajo costoso e intenso. Por lo tanto, pues hoy es un día para desconectar, estar tranquilos, tranquilas y descansar. Y más allá de eso, pues mañana hacer un llamamiento a la gente a que acuda a votar. Pues bueno, estamos decidiendo el futuro de los próximos años y yo creo que mañana va a ser un día importante.